Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. En el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 1, la palabra dice, Dios mío, Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Señor, posiblemente en algún momento de tu vida has tenido temor a lo desconocido, a la enfermedad, aún a la muerte, al rechazo, al malentendido. Pero de la única forma que vencemos el temor es confiando en el Señor quien nos trae salvación. Y de la única manera que vamos a disipar la oscuridad del temor es recordando este Salmo que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.